Ese frío Nublado ¿Quién me adivina dónde ando? A ver Siete conectados, nueve conectados Diez conectados Veinte conectados Hola, hola, hola ¿Cómo están? Solo para saludarlos Y mostrarles Este lugar tan bonito en donde ando hoy Miren nomás Miren nomás ¿Alguien adivina dónde ando? ¿De dónde son estas calles? Les voy a mostrar un poquito Su madre viene aquí a la camioneta Pero está hasta arriba Ay, me cansé La subida estuvo cañón ¿Dónde andan? ¿De dónde saludan ustedes? Comenten Comenten, my friends My friends Y my friends Andale Si sabes, Godelia Ay, cabrón Anda aquí parando de culo La Lucy La Lucy La Lucifer De California Ay ¿Cómo están? Nada más para saludarlos Y que vean Aquí Este lugar tan Pintorio Esco tan hermoso Donde Donde nací Y donde vine a darle una vuelta hoy Vine a saludar a la jefa A la jefa de la banda Ah, su madre Lo ven ya que La verdad creo que no me había tocado Coetzalán Frío Ay, hoy está muy frío Venimos a hacer la vueltica ¿Cómo están? Coetzalán Puebla Se llama Coetzalán hermoso pueblo Tierra donde yo nací Coetzalán hermoso pueblo Tierra donde yo nací Que tiene bellas mujeres Igualmente a la jefa De aquí Que tiene bellas mujeres Igualmente a las de aquí Pasarrica de Veracruz Nunca te podré olvidar Algo así me iba a una canción No se ve nada, miren Aquí normalmente se ve la iglesia Ahí les va Normalmente ahí se ve la iglesia Pero Ahorita no se ve Nada Para colmo y para variar No traigo memoria Por eso pues mejor hago una transmisión en vivo Para que vean y conozcan mi Mi pueblito Tangamandapio Luce, Gudelia, Gary A su madre cuántos hay Hay un chingo Santa madre de Dios Coetzalán está frío hoy Aprovechamos que hoy no hay trabajo Y nos venimos a dar una vuelta Pero tengo que andar al tiro Porque aquí no puedo parar de fundillo Como todo por venirles Enseñando aquí Vean Hay calles empinadas ¿Cómo están? ¿Cómo están? Saludando a la gente que siempre Se anda conectando ahí para las transmisiones Hoy no es una transmisión en vivo De un concierto De un evento De un show Pero es un Es una transmisión especial Porque les ando enseñando Aquí mi El pueblo donde nací Mi barrio Mi calle Esta es mi calle Vean Ahí está la casa Esta es mi calle Donde juega vallofútbol Todos los santos días En esos balcones Coetzalán, Puebla Correcto O sea, si saben Los que no conozcan Coetzalán Vengan a visitar Coetzalán La verdad está chévere Hoy hay plaza Ay, mira Encontré a mis A mis gentes Que andan hasta allá abajo Para Gudelia Para Gavis Para Eh, qué Maur Díaz Miguel Sastre Para Miguel Sastre Vamos a estar ahí en su En su pachanga ¿Cuándo es? No me acuerdo ¿Cuándo es Sastre? ¿Tu fecha? ¿Cuándo ya tengo? No, ya tengo en la memoria Ahorita en este momento Miren más No tenemos memoria Pero tenemos Internet Tenemos pila Entonces hay que aprovechar Para pues Enseñarles No les muestro Mi hermosa cara Porque pues esa ya la conocen ¿No? La han visto miles de veces Ay, ay, ay Santa madre de Dios De Quetzalán Para el mundo Siempre que ando lejos En los eventos Allá para Llegando a la Canada Allá por Borrego Por Nueva York Siempre digo Qué chingados Amasino tan lejos Del pueblo donde nací Vean cómo está De nublado ahí Hay turismo Muchos visitantes Un atardecer En Quetzalán Puebla Los voladores Ahí andan Es el día Que hizo hoy Por eso hay muchos puestos Aquí es donde se pone La plaza Tiene poquito Que llegamos Hace un rato Venimos Una más De visita Express De entrada Por salida Aquí es donde Grabamos El video De la cita Justo en este espacio La cita De hace Bueno Con los chicos Aventura Aquí fue Aquí fue Nuestro barandal Les voy a enseñar Les voy a enseñar Me fue Aquí fue Al video De la cita Exactamente aquí Aquí para los que se acuerdan Que han visto El video De la cita El original El de los chicos Aventura Y aquí Vean Aquí es donde Está el video De ayúdame Los análisis clínicos Coetzalán Es el negocio Donde aquí sale La La Modelo De aquel tiempo Acá Los análisis clínicos Aquí lo hay Bueno Nomás era para Enseñarles Enseñarles Donde Donde andamos Voy a ir por ahí abajo Y voy a Conectarme nuevamente ¿Vale? Aquí Muchos puestos Muchas cervezanías Voy a echarme un vinito Ahorita A su salud Un vinito de De maracuyá Voy a echar un vino De maracuyá Me voy a echar un vino De 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 café Tal vez Ahora veo que eso Me reviso Un vinito Nada más Para A la salud De la gente Que Que sigue Mis transmisiones ¿Qué les parece? ¿Qué les parece un vinito? No manches Nunca me había tocado Un tiempo de frío Coetzalán Pero bueno Gente me encontré Una gallina Me la voy a llevar Me voy a llevar ese pollo Ah no Lo amarraron Lo amarraron Como puerco Mucha gente Mucho turismo A pesar de que hace frío Hay mucha gente Aquí Turisteando Sacándose la foto Del recuerdo Sacándose la foto Del recuerdo Bien Aprovechando El El puente Las vacaciones Vacaciones cortas El pedo no es bajar El pedo es subir Ahorita para la casa De allá De Doña Marta ¿Dónde andan? Bueno Por ahí les recuerdo Que chequen Hemos estado subiendo Las publicidades Donde vamos a andar Vamos para Atlanta Atlanta, Georgia Vamos para Los Ángeles, California El 22 22 Los Ángeles, California Vamos a estar Allí en un evento De carnaval Este El 29 Vamos a Atlanta, Georgia También a un evento De carnaval Vamos a Santa María Muyozingo También un evento De carnaval Este Vamos a Los Quinceños de Angélica Ese es el 15 El 15 En Zacapéspa En San Gregorio Zacapéspa En algo así Por ahí hay un escenario Voy a cantar ahorita Un vinito Ahorita me voy a chingar Perdóname Ya perdí a mis dientes A mis acompañantes Bueno, por lo menos Les ando enseñando Les ando enseñando Cómo está la vaina Aquí en Cuestalan El hermoso pueblo Mirá mucho que no venía Oleo Los saludos De su camino Porque está cabrón Aquí en las callecitas Así me puedo como caer La verdad Aguanta que me está marcando el amor Entonces Voy a recibir la llamada Ay, santa madre Ya me comí unas garnachitas Ya me comí unas garnachitas